Morro de Sao Paulo, Playa Cuarto, Cuarta Praia. Tampoco es un lugar para venir a bañarse todo el día, pero allí sí es un lugar para estar. Ese que se ve al fondo es una piscina natural y en ella hay peces de todos los colores. O no, de todos los colores, pero de bonitos colores tropicales. Y juegan contigo y por cinco reales, aproximadamente 900 pesos, tú compras una cajita de comida para ellos y se acercan a comer en tus manos. Espero tener otro video en el cual les pueda mostrar esa piscina natural. Desde este teléfono no puedo hacerlo porque se mojaría y perdería. Ahora en todas partes se cuecen a cenar, y aquí también. Hay más criados en Chile, en Brasil, y también en Morro de Sao Paulo. Desde la Praia 3, ha sido una vez más Eduardo Bustos para Bustos Televisión. Los dejo. Chao. Chao.